...fotografía para todos los casos. Pues nada, en aquella época pues... ...venía yo a las fiestas del Carmen y entonces pues... ...hacía fotografías de las profesiones... ...de las familias que me invitaban a que me sacaran fotografías... ...e incluso a las casas participantes... ...y nada... ...todo el mundo ya me conocía... ...me llamaban para hacer las fotos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Para qué es lo que? ¡Ay! No se puede saberlo. En aquella época pues me pasé muy bien... ...y toda la gente me apreciaba... ...y me llevaban a la casa a comer... ...y me invitaba... ...y todo eso pues... ...me ha satisfecho de que me llamaran ahora a este acto, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? Pues... ...las profesiones están en los programas... ...y... ...también teníamos ahí... ...los... ...los sacerdotes que... ...hacían las profesiones por el mar... ...y... ...y yo me iba... ...en otros barcos... ...para sacar fotografías de... ...de... ...de la... ...de... ...todos los... ...los barcos que salían... ...en... ...de la sesión, ¿no? ...y... ...todo eso es lo que viví yo... ...aparte de eso que las... ...familias aquí eran muy humildes... ...todos me apreciaban... ...me llevaban a la casa... ...y... ...y después estábamos en los ventorrillos también... ...eso se... ...gusta... ...gustaba mucho antes eso... ...de irse a los ventorrillos... ...y... ...los bailes... ¿Cómo eran los ventorrillos? Los ventorrillos, ¿no? Los ventorrillos, ¿no? Los tres palos ahí... ...unas esteras o... ...unos sacos por arriba... ...ahí... ...y... ...todo el mundo contento... ...eh... ...como han visto en él... ...muchas fotografías, ¿no? ...que todo el mundo estaba... ...es... ...que otras cosas les puedo contar... ...ah... ...las palandas también... ...yo a veces me acostaba a la... ...a las seis de la mañana... ...ja... ...ja... ...a tarde de que iba a retornar... ...pues también pasaba con los compañeros ahí... ...con los amigos de la graciosa, ¿no? ...y aquella época fue muy... ...muy bonita, sí... ...todo el mundo contento... ...yo me pasaba aquí hasta tres o cuatro días... ...a casa Pepe el Panadero, que llaman... ...y... ...yo nunca pagué una pensión... ...porque no había pensiones... ...entonces... ...estaba... ...aquí... ...Jorge... ...Sotoledo... ...eh... ...me invitaba a la casa a comer... ...y... ...después estaba... ...Pedro Murales... ...que tenía una tienda aquí... ...me quedé muchas veces en la casa también... ...es que me invitaban a quedarme en la casa... ...después estaba Pepe el Panadero... ...que... ...hacía pan... ...pues yo también les ayudaba... ...hacer el pan... ...estuve... ...muchos días ahí con ella... ...y... ...teníamos que hacer el pan... ...y... ...que otras cosas les puedo indicar... ...y el paseo de que hacíamos antes... ...de aquí allá... ...de dos campiestas... ...el paseito de los novios... ...también... ...como andaba el paseito de los novios... ...de aquí a la biblioteca... ...de la biblioteca aquí... ...en el baile de... ...José Toledo era... ...José Toledo... ...y la sociedad les decía... ...sacando fotos... ...y usted es contenta... ...Jajaja... ...pues nada... ...yo venía por el risco... ...siempre en aquella época... ...tenía que bajar el risco... ...y subirlo... ...y cuando iba para allá... ...pues... ...me llevaba incluso hasta un... ...bolsito que me daban de pescado... ...pescado fresco... ...casa Pepe el Panadero... ...todo eso son... ...vivencias que uno recuerda... ...y... ...y... ...y la alegra... ...¿se llamó cuando refieres a bodas? ...ah... ...víme por dos veces... ...vine a dos bodas... ...de... ...familiares... ...de la hija de Pepe el Panadero... ...y... ...dos... ...veces vine aquí a hacer fotos de... ...de bodas... ...que están... ...grabadas por ahí... ...y... ...muchas fotos... ...que más... ...bueno contarnos también si usted ha visto... ...comparar la... ...la graciosa de hace 60... ...50 años... ...de cómo usted la vio... ...a cómo la está viendo ahora, ¿no? ...en qué ha cambiado... ...en qué... ...mucho, mucho ha cambiado mucho... ...antes no había guardia... ...antes... ...había... ...había un pleito... ...y... ...venía Jorge Toledo... ...que era el alcalde... ...el alcalde... ...el alcalde de Daniel... ...que es el que estaba a cargo de aquí... ...los mandaba a acostar... ...y... ...tranquilamente... ...y se acabó... ...y se acabó... ...no había problema... ...cuando había... ...un sollón ahí... ...llamaban a Jorge... ...venga... ...y les decía... ...vente para tu casa... ...venga... ...y... ...muy bien... ...muy bien... ...venía gente de Lanzarote... ...a la gente también... ...sí... ...sí... ...a un grupito... ...ya... ...venían conmigo... ...venían... ...unos chicos también... ...dearías... ...y ahí... ...sí... ...aquí el baile... ...sí... ...pregunta más... ...si quieres... ...preguntas... ...sí... ...una pregunta... ...de cómo eran las fiestas... ...que él fotografió... ...nada... ...la gente contenta...